La Biblioteca Líquida La Biblioteca Líquida No hay quien perdure, dureza que se mantenga, dura realidad, ni apenas humo. Yo trabajo como diseñadora editorial, así es que en un punto la escultura y los libros son mi mundo, es lo que más me gusta. La atención está dada porque en Biblioteca Líquida lo más interesante es que esa recepción está fuertemente obstaculizada. Hay elementos que aparecen y que están expuestos, se ponen de manifiesto, pero que a su vez son difíciles de codificar. Hay texto, pero no es legible a simple vista. Hay imágenes, pero tampoco son tan claras. Esos obstáculos en la recepción de la obra tienen que ver con el concepto fundamental. Generalmente trabajo con textos de escritores, fragmentos muy breves, que por alguna razón me conmueven, me entusiasman, me provocan alguna tensión en el pensamiento. En este caso, para esta obra, estos textos son de un escritor uruguayo, se llama Gustavo Bollehovsky, más conocido como Maca. Puede haber un libro de agua, un libro que sea solo reflejo, que tenga una sola hoja que contenga todas las hojas, o tal vez cristal, o tal vez azogue. No trabajo tratando de aunar elementos, esa relación, esos vínculos se van dando naturalmente. Pero resulta, al final, que más que entre un estilo definido, tiene que ver con esos elementos que son los que a mí me interesan. Que tienen que ver con el diseño, con la escultura, con la obra de arte contemporánea. En realidad no tengo una referencia clara. Son esculturas, son objetos tridimensionales, y yo los defino como libros de artistas. En medio de esa palabra, entre una letra y otra, como entrándose, se transparenta, otra, otro fondo, profundo, visible, como velado, translúcido.